Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos probando este nuevo juego que es Fall Guys Yo ya lo jugué, pero nada más voy nivel 2 Si ven que tengo skins porque me vinieron con mi pack Me compre un pack del juego con mil pesos Bien, vamos a jugar este juego Vamos a intentar ganar una partida Vamos a jugar 2 partidas, ojalá una la gane Y acá estamos, bien Primera ronda, estamos en la primera ronda, bien Acá estamos 3, 2, 1, vamos a ganar gente, no podemos perder Igual es como un Battle Royale con 60 personas Nada más que esto no es como cualquier Battle Royale, en este no se puede matar Y soy bastante nuevo, pero entiendo bastante el juego ya que es fácil Prácticamente, como ven, no tiene mucha lógica, solo tenés que jugar y listo Y listo Y divertirte Como ven es muy muy lindo el juego, se ve muy buen Y eso que yo tengo los gráficos en bajo no más Casi me lo paso Pero bueno, tengo que pasar por abajo A ver acá, así, 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 y así, y así Uh, perfecto Perfecto, en 3 segundos, en 3 segundos a la meta Gente, no, no hay dudas de que soy el mejor del mundo Soy nazi A ver, ojalá este se entre Si este no entra Eh, quedamos 42 Bueno, vamos con la siguiente ronda Bien, acá estamos en la siguiente ronda Esta es Esta me tocó en mi primera partida Es la de sobrevivir Tipo, no te tenés que morir La verdad, las cosas como son Simplemente eso No tiene mucha lógica, pero Pero es posible, es muy buena Una de mis tipos favoritos de ronda Aunque no los probé todos No más algunos, probé No, 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 sí, 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 no, no ¿Vieron eso, gente? ¿Vieron eso? Bueno, vamos con la segunda partida Bien, aquí estamos en la segunda ronda Y, no sé Tocó el de las puertas de la suerte Hay que seguir a la gente Por las puertas que son buenas Bien Y si no son buenas Bueno, te las chocás Y tenés que perder mucho Perdés mucho tiempo si te las chocás Bien Esta es buenísima Esta también Eso es lo malo de cuando se amontona mucha gente Que como ven Te ponen tontito Esta ronda todavía Bueno, aquí estamos en la siguiente ronda Como ven Es O sea, en la siguiente partida Perdón, quise decir Es de Esta de De girar Tampoco me había tocado Pero conozco la temática Porque yo hace mucho Ya venía viendo videitos De De Fall Guys Y por eso me la conozco Además Los controles No son una La Los re imposibles Así que Es bastante fácil Este juego Perfecto Ahí está Desactivé los nombres Porque me molestaban No, no, no Oh, puta madre Si no me equivoco No clasifico, eh No voy a clasificar Gente F por mi F por mi No clasificar Es lo peor del mundo Porque prácticamente No pasas a la siguiente ronda Y tenés que volver A buscar partida Es como perder Es como que te maten Prácticamente Si fuera Fortnite Ah no Si, clasifiqué Clasifiqué Magnita Bueno, vamos con la siguiente ronda Bueno Acá estamos La siguiente ronda Es de El suelo es la Prácticamente Es como que Vos tenés que ir Terpando Poco a poco Y hay como Un suelo de lava Esta misma cosa De lava Y la lava Va a ir subiendo Y vos tenés que ir Rápidamente Pasándote los parkours Antes de que la lava Te toque Porque si te toca La lava Te descalifica De un toque La lava Descalifica Gente La lava Es la persona Que más mala Del juego Arre No amigo No amigo No amigo Perfecto Si Este creo que se pasa Así nomás Oh no Te retumba esto Te retumba Nene Ah este era fácil Muy fácil Esto creo que es así No pero esto es imposiblemente fácil O sea es imposible perder en este ¿Para qué lo ponen? Este no parece muy difícil Perfecto Y esto parece imposible Miren toda la gente que murió acá Amigo Amigo No me contés Que eso es imposible No 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 Perfecto Perfecto Amigo Si Clasificado Gente Vamos con la siguiente ronda Bien Acá estamos en la siguiente ronda Se trata creo que de fútbol Si no me equivoco Arre tonto Era Dos pelotas de fútbol gigante Había ni el chabón No era de fútbol El juego Bien Voy de portero A ver Voy de portero Bien Tenemos que meter Gol Creo En la portería azul Porque veo que mis compañeros La llevan para allá La pelota Y bueno Y eso A ver Voy a intentar que Por nada en el mundo Me metan un golazo Creo que no es necesario Un arquero Pero por las dudas Me voy a quedar Agando pie Agando pie A ver No sé El mejor arquero del mundo Ataja Gol No mentira Soy el mejor arquero del juego Perfecto Clasifique de arquero No Perfecto Amigo soy buenísimo Amigo soy Naye Perfecto Marcamos un gol Marcamos un gol Ataja amigo Bien No Metieron un gol Metan gol Amigos Metan gol Amigos Todos atajen Todos atajen Wey Todos atajen Menos dos Que vayan a meter gol Dos solos Si con uno solo Hasta con uno Se puede meter gol Amigos No hace falta Que todos vayan De delanteros Y la ataja Suárez La mentira No sé ni quién es Suárez Ah son retaradito Amigo Dos Uno Ah no No llegué a meter gol Eliminate Bueno Gente hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este juego Buenísimo Se los recomiendo mucho Fall Guys Anótenlo Nos vemos en la próxima gente Chau